La Palabra de Dios La Palabra de Dios Amigos, hoy estamos reflexionando esta Palabra que nos presenta la Iglesia Y aquí justamente es la comunidad la que se reúne Pero el tendo está aquí como se presenta queridos amigos No es alguien que tiene que ser argelado o lo que sea para poner orden y disciplina Sino que abre sobre todo el testimonio, el ejemplo Y más aún, como la Palabra de Dios hoy en estos versículos nos está presentando A través de hechos de los apóstoles es a través del testimonio y del ejemplo Entre todos los que están aquí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo También está María en el centro de esta comunidad Porque es la mamá la que transmite siempre Lo esencial y lo fundamental de los valores de la humanidad La mujer que significa justamente la humanidad Pidamos la intercesión de la Virgen del Rosario Que nos haga crecer en humanidad Que nos haga crecer en familia Y sobre todo que nos ayude a nosotros a reunirnos como hijos de Dios Que la bendición del Señor descienda por intercesión de la Virgen del Rosario El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén